Hoy estamos celebrando pero hace algunos años no podíamos creer lo que la selección ecuatoriana estaba pasando desde la propia federación por parte de la administración. El técnico de ese entonces hasta los jugadores que se convocaban, derrota tras derrota y una de las mayores decepciones, la Copa América 2019 que marca un fin de desastres. Estábamos hartos. Mi contrato está es para la eliminatoria, no para jugar la Copa América, es para la eliminatoria para que mucha gente se vaya bajando del bus, pues que la Copa América me la van a cobrar, no. Pero esto se remonta mucho tiempo atrás. Hoy les contaré todo el camino que tuvo que pasar la selección ecuatoriana para poder estar donde está y confiar en la juventud. Empecemos. Comenzamos hablando de la dirigencia de Luis Chiriboga, ya que se vio manchada por irregularidades. Tras 18 años al frente de la federación y en medio del escándalo surgido por las investigaciones de supuesta corrupción, presentó su renuncia al cargo. Se designó a Villasís, donde su propósito más importante era la clasificación al mundial. El proceso continuaría con Gustavo Quintero como DT de Ecuador. No, no me parece bien. Una decepción en las eliminatorias Rusia 2018, en donde Quinteros gozó de libertad para poner a los mejores y terminó mal. Dirigió 33 partidos, con 13 victorias, 6 empates y 14 derrotas. Ecuador queda en la octava posición de la eliminatoria de Comebol con 20 puntos y escasas posibilidades de acceder a la cita mundialista. La tri se aferra a una renovación. Algo bueno que dejó Villasís fue la incursión de Jorge Célico para dirigir las menores de la tri. Y ya sabemos el gran trabajo que realizó. Las promesas que hasta estos momentos siguen brillando y que pudieron dejar en alto el nombre de Ecuador. En el sudamericano quedando campeón y en el mundial sub 20 en tercer lugar. Claro, esperábamos que el remedio no sea peor que la enfermedad y se trajo al bolillo Gómez. En agosto 2018 fue presentado. Bueno, alguien que nos clasificó al primer mundial quizás merecía otra oportunidad. Con mucho respeto, Ecuador no tiene partido fácil. Porque no somos potencia. Nosotros no somos potencia, ¿qué hemos ganado? Pero su manera de ver y afrontar los partidos no convenció. No existía la confianza en Ecuador. Pero es que no es culpa mía. Hasta mencionó que íbamos a aprender en la Copa América 2019. En esta Copa América, ¿qué vamos a hacer hermano? Aprender. Fuimos la burla de aquella copa con un equipo inestable. Goleados 4 a 0 por Uruguay. Otra derrota 2 a 1 versus Chile. Y un empate paupérrimo versus el Japón sub 20. Pero reistir un árbitro de una categoría FIFA que está para conducir un partido de Copa América. Y en vez de trabajar en los errores, algunos se fueron a celebrar en lo que se conoció como el piso 17. En esos momentos se discutía dos temas. Uno, la continuidad del bolillo. Y dos, los involucrados en ese alboroto. Hay doce nombres. Seis por un lado, seis por el otro. En algún punto coinciden. ¿Cuál es el problema? Uno de los señalados, a través de quien lo maneja, desmiente el tema. Las cosas tenían que cambiar y parte del cambio debía venir de los altos mandos. Yo no creo que yo sea el problema de la federación. La federación y la elección tienen este problema hace años. Y yo no lo puedo solucionar en menos de un año. O sea, para uno reconstruir, tiene que pagar por muchas espinas y los resultados no son buenos. En aquel 2019 se comenzaba un nuevo negocio. Francisco Egas fue electo presidente de la FEF hasta 2023. Pero debía respetar el contrato del bolillo que terminó en octubre de aquel año. Esta federación ha sido muy hermética, muy misteriosa en cuanto a lo que hace. Nosotros creemos que no hay nada que ocultar si uno maneja las cosas bien. Yo creo que al fútbol hay que devolverle alegría, positivismo, ganas, que el hincha vuelva a creer en nuestra actividad. Nombres sonaban, se afinaban detalles y mientras eso llegaba, le dieron la oportunidad de ser interino a Jorge Célico. Nos ilusionamos muy pronto ya que aún no había una selección consolidada. Argentina le mandó una goleada de 6 a 1. Le aprieta que se cierra, gol, cabeza, ingresó como una flecha por el segundo palo. Vimos destellos de los jóvenes sub-20 y el primer gol de Plata en la mayor. Para poner de pie a todo el estadio, Plata de zurda, la medalla. Con Gonzalo Plata que estaba perpilado, los juveniles, los extremos del Mundial de Polonia se juntaron, pero como le pega de primera y la pone allá arriba en el ángulo imposible para Baca. Se buscaba técnico y mientras esperábamos, le daban un cambio total a la imagen de la tricolor. Empezando por el logo, algo que a muchos no les gustó, pero se acostumbraron. Y lo que todos esperaban, el nuevo DT, Jordi Cruyff. Un desconocido por sus logros, pero no por su apellido. Lo único que daba confianza. Es un placer estar aquí. El calor que hemos sentido desde el momento de llegada ha sido impresionante. Nuestro objetivo, obviamente, es mejorar, ayudar. Ya lo ha dicho Antemio en su vídeo. No es trabajo de uno, sino es trabajo de todos juntos, que juntos somos más fuertes. Y por nuestra parte se van a encontrar con una dedicación a tope. Las cosas no pintaban tan bien y más cuando has ganado tres Premier League de Israel con el poderoso Maccabi Tel Aviv. Todos nos preguntábamos cuándo empieza a convocar, cuándo empieza a trabajar. Sabemos que estamos en pandemia, pero tiene algo, pasaba el tiempo y nos preocupamos. La federación también. Jordi abandonaría el cargo porque un allegado en la federación se marchó. En los seis meses que permaneció en el cargo, sus ingresos ascendieron a cerca de 900 mil dólares. Pese a que no llegó a dirigir ningún entrenamiento, ni ningún partido amistoso o oficial con la selección. Porque a mediados del mes de marzo sobrevino la emergencia sanitaria. Su salario anual programado para Cruyff ascendía a 1 millón 800 mil dólares, que representa 150 mil mensuales. Según el presupuesto que presentó la Federación Ecuatoriana de Fútbol el 24 de enero del 2020, en el Congreso de Clubes y Asociaciones. Tuvo un viaje cuestionado de regreso a España para observar a los tricolores. Pero sin embargo se pudo descubrir de que el viaje tuvo otro destino que fue Israel, donde vive su novia. Lunes 7 de septiembre, Alfaro llegaría al mando y las cosas empezarían a cambiar para bien. El camino de Ecuador ya está en el canal, partido a partido y puedes revisarlo. Te dejo los enlaces en la descripción. Porque nadie creía en Ecuador, yo y Ecuador está de pie. ¡Suscríbete al canal!